¡Suscríbete al canal! Perdón por el retraso, hoy sí nos tocó correr, muchas cosas que hacer, pero estamos muy contentos porque hoy vamos a leer más sus mensajes, vamos a dar más mensajitos de los angelitos y nos vamos a concentrar en un tema bien importante que es este mes. Porque este mes necesitamos echarle un chorro de ganas energéticamente para que todo nos salga muy bien, porque tiene un fin muy peculiar este mes que es la cabecita, que se puede volver muy loquita pero con un buen fin. El fin de que nuestra cabeza nos dé tantas vueltas es para que reflexionemos, para que nos demos cuenta muchísimo de nuestros pensamientos, veamos que nos ha faltado como de cambiar, de hacer que no habíamos hecho de lo que nos habíamos propuesto a principios de año para que arranquemos. Porque a finales de este mes y principios de noviembre ahí viene la parte de morir, es decir, dejar ir, despedir lo que nos falta despedir para poder avanzar. Entonces está muy interesante, por eso hoy nos vamos a enfocar mucho y en qué rituales podemos hacer para estas lunas tan padrisísimas que sean este mes. Y bueno, pues yo le voy a ir dando la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan. Y bueno, saludamos a mi Lili Melena, hermosísima, gracias por conectarte con nosotros, preciosa. Ana Aguirre, ¿cómo estás? Claro que sí, ahorita vamos para tu bebé. Ay, qué padre, ¿cómo se llama? Nancy Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Ay, ya sé, yo también los extrañé. Mi Jack Pacheco, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi Claudiegues, mi Lava Redondo. Víctor Suárez, ¿cómo estás? ¿Fue tu cumpleaños? Vamos a celebrarte. Ay, esta pluma. A ver, ahora sí. Víctor Suárez, de una vez te apunto en los cumpleaños, acuérdense de mandar sus ifes. ¿Cómo estás, mi Lili? ¿También fue tu cumple? ¿Cuándo fue tu cumple, Lili? No sabía. Muchas felicidades a todos los cumpleaños. Lava Redondo, buenas noches. Sonia Vendaño, ¿cómo estás? Pilar Maldonado. Claro que sí, ahorita vamos a los mensajitos, mi Pili y Bet Vázquez. Claro que sí, ahorita vamos a los mensajitos. Lissette Carolina, ¿cómo estás? Cristina Miguel, buenas noches. Ana Marta Torres, ¿qué tal? Lolis de la Fuente, Nancy Rojas, Viridiana Ortega. Es el 17 de octubre de tu cumple, Viri, qué padre. Uy, pues tenemos a muchos de octubre. Qué padre, qué padre. Me río porque me gustan los dibujitos que pone Pili. Están bien bonitos. Saludos, mi Soni, hasta Cabo. Qué padre que estás allá. Clau Herrera, ¿cómo estás? Claro que sí, ahorita vamos. Vale Monique, ¿cómo estás? Brianda Reynosa, qué gusto, preciosa. Qué gusto, qué gusto. Flor María Palma. ¿Quién más? Nelly Torres. Leslie Laine, ¿cómo estás? Dice, Moni, fue a dejar una solicitud de empleo. ¿Me hablarán? Ahorita vamos a los mensajitos. Claro que sí. Ahorita preguntamos. De hecho, este es el muy buen mes para conseguir trabajo. Hoy, o sea, las lunas nos dan esa fuerza a nuestros pensamientos para manifestarlos a la realidad, para hacer realidad nuestros deseos. Por eso es que este mes tenemos que tener mucho cuidado de no pensar en contra de nuestros deseos, no sabotearnos. Porque si aprovechamos estas lunitas y esta vibración, olvídense cómo arrancamos. Carmen, Marisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Claudio Guzmán, ¿cómo estás? Estaba de vacaciones, Claudio, perdóname. Sí, nos fuimos un mesecillo. Pero bueno, ahorita vemos, yo creo que sí te toca mensaje hoy. ¿Qué tal? Oliver Vázquez, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, gracias. Hoy no me dio mucho tiempo a peinarme, pero muchas gracias por las porras. Ay, gracias por compartir. Hola, mi Lau. Arredondo, ¿cómo estás? Sanda Galvez, mi Sandy preciosa. Lau Belmond, ¿cómo estás? Qué gusto. Esther Arellano, ¿cómo estás? Rocío Martínez, Ana Aguirre. Dice, se llama Ana Camila y apenas hoy le tocó el primer día de guardería. Ay, chiquita preciosa, ¿cuánto tiempo tiene Ana Camila? Porque tiene un alma muy vieja, muy, muy vieja. Va a ser una niña muy independiente. Nelly Torres, ¿cómo estás? Malena Cuevas, Rosa María Córdoba, qué gusto. Saludaros a todos. Kika Vásquez. Ay, gracias, mi Mertel, qué preciosa. Muchas gracias, amén. Bendiciones para ti también. Muchísimas. Mi Mayra Miranda. Ay, mi May, te extraño. Cuando vienes a Querétaro, ya te quiero ver. Te extraño muchísimo. Nos echamos unas papas bien picosas. Nelly Torres, gracias. Qué bueno que te guste el canal de YouTube, porque de veras lo hacemos con muchísimo amor. De verdad lo hacemos porque queremos compartirles mucho. Y por eso lo hacemos por ahí. Monika Olivares, cumpleaños el 23 de octubre. Ya no alcancé a leer el nombre de tu hijo. Si ahorita me lo puedes volver a mandar, porfis. Alena Montes, Javier Ramírez, ¿cómo estás? Julia Rodríguez, qué gusto. Arely Martínez, hola, solo necesito escuchar algo de ti. Estoy triste y desesperada, solo dime algo y sé que será justo lo que necesito. Claro que sí, mi Arely preciosa. No te pongas triste. Acuérdate, les vuelvo a decir. Este es el mes de explorar emociones. Las emociones que traíamos ahí, que como que hacíamos que no pasaba nada. Este mes explotan. Y no es tanto para que nos pongamos tristes, sí para que admitamos la tristeza y nos consolemos, nos apapachemos. Atendamos esa emoción que estaba como abandonada de varios meses o quizá años. Es momento de atenderla, apapacharla y sanarla. Y una vez sanándola, olvídense que van a la plenitud, a la abundancia y a la riqueza y al éxito. Entonces, por eso hay que aprovechar este mes bien padre, para que nos vaya increíble. Alfredo Quirós, saludos a Tlanepantla. Yo soy del Estado de México, de allá soy yo también. Así que saludos por allá. Saludos a Perú, Alexandra Gabriela. Hola, qué padre. Gracias por desvelarte con nosotros. Ale, muchas gracias. Ay, gracias mi Leslie hermosa. Gracias, preciosa. Julia Rodríguez. Qué gusto, Sofía. Ana Sofía Hernández, ¿cómo estás? Ay, mi Tere, preciosa. Besos y apapachos hasta Argentina. Gracias por compartir, como siempre. Muchas gracias. Mi Brianda Reynosa. Reynoso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, dice Sonny, desde hace un chorro que dijiste que octubre es medio lurias, pero lurias en el buen sentido. Y acá el señor productor me puso más cumpleañeros, mismísimos que estoy apuntando, que mandaron su IFE. Porfa, no sean malditos, manden su IFE. Bueno, Arely Martínez. No estés triste, mi Arely, preciosa. Fergie, ¿cómo estás? Bueno, pues vámonos a entrar. Sí, saludos a Perú, mi Alexandra, preciosa. Bueno, pues vámonos a entrar. A lo bueno, Michelita Puga, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos a todos. Besos y apapachos. Gracias por irse conectando. Los quiero a todos. Ay, mi ferma, Inagua, ¿qué andas? Rosario, Ruelas. Hijo, es que quiero saludarlos a todos. Quisiera tenerlos aquí y apapacharlos a todos. Mi Consuelo, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto. Gracias, gracias a todos por estar aquí con su energía preciosa. Gracias. Y ahorita vamos a ver, atender las cosas de trabajo, de amor, de pareja, la parte emocional. Ahorita les voy a decir varios tips para aprovechar las lunitas de octubre a favor. Entonces, ¿es un mes loco? Bueno, pues es que todos los meses están locos. Todos, todos. Porque todos nos vienen a alocar en el buen sentido de la palabra. Entonces, no crean que, ay, octubre va a estar muy lunático. Sí, pero en el buen sentido. Entonces, hay que estar aceptando esas emociones. Vamos a estar muy clarividentes. Atender los pensamientos, no ignorarlos. Y tampoco juzgarnos, porque si de repente nos viene un pensamiento que decimos, ay, qué feo pensamiento, me lo acabo de aventar. Yo no sabía que sentía eso o que pensaba eso. Qué feo. Ay, no. Y me castigo. No. A ver, ¿tuve este pensamiento feo? Ok. Soy humano. Ok. Estoy en mi crecimiento, en mi evolución, en mi despertar, en mi iluminación. Acuérdense que somos muchas dimensiones en una y somos omnipresentes y estamos en todas partes y somos más poderosos de lo que pensamos o nos imaginamos. Entonces, está bien darnos cuenta que algo no está tan padre en nuestra cabecita para trabajarlo, porque eso quiere decir que estamos listos para crecer. Y si lo identificamos, es que hemos crecido ya muchísimo. Entonces, estamos listos para enfrentar ese pensamiento. ¿Cómo enfrentamos un pensamiento? Demostrándole que tiene razón o no con hechos. ¿No? Entonces, no, es que sí, me da mucha envidia que fulanita tenga más chamba que yo o le vaya mejor o tenga más lana. A ver, órale, órale, te vino ese pensamiento. Ok, eres humano, eres muy buena persona, eres un magnífico ser humano, eso no tenemos duda. Pero si tuviste ese pensamiento, es porque hay algo ahí adentro que te está diciendo, tenemos que trabajar con esto. No, no la creemos. Todavía no, no la creemos. Entonces, a ver, ya empiezas a confrontar esa situación. A ver, realmente no me va bien. Realmente, yo no conozco la realidad de esa persona y no me puedo comparar con otra persona. Pero en mi realidad, ¿cómo voy? Si me gusta lo que estoy haciendo, me realiza, lo hago con gusto. Porque una cosa es echarle demasiadas ganas, pero forzada. Porque no me gusta, no voy a gustar oficina. Y la gente, eso es lo que percibe de mí. No tanto lo que hago, sino mis pensamientos, mi energía, mis emociones. Eso es lo que reciben. Y por lo tanto, eso es lo que causo a mi alrededor. Entonces, si no estoy haciendo lo que más me gusta, si no estoy bien, entonces necesito cambiar de trabajo y programar el trabajo que sí me hace bien, el que sí deseo. Y por lo tanto, en ese lugar, aparte de que voy a manifestar ese trabajo tal como lo quiero y con el sueldo que quiero, la gente va a percibir mi energía de otra manera. Y claro que voy a ser tomada en cuenta o tomada en cuenta para cosas muy bonitas. Entonces, el chiste es atender esos pensamientos, no juzgarlos, no hacerles bullying, no ignorarlos. Y decir, ok, entonces, ¿qué me está queriendo decir este pensamiento? ¿Por qué la luna me lo está poniendo tanto? Porque necesito darme cuenta de algo y tomar acción. Porque yo dije a principios de año que mis propósitos eran estos y estos y pedí todos estos deseos. Entonces, ahorita estoy en la cúspide final. O sea, ya estoy a punto de acabar este año. Padrísimo. Ah, ok, dice el señor productor que varias personas están mandando mensajes al messenger de Facebook, pero yo no los puedo leer porque yo estoy aquí en vivo en el Facebook y necesito que me escriban aquí en vivo para que yo los lea y los apapache. Porque si me escriben en el Facebook, no lo puedo ver porque estoy aquí en vivo. Miren, aquí está mi cel, me estoy viendo a mí misma y estoy viendo todos sus mensajitos, ¿ya vieron? Entonces, ahí es donde necesito que me escriban. Dice el señor productor que todavía no tenemos asistentes para que estén en todo menos en misa y nos estén pasando el tip. Nomás estamos acá el Teddy, el señor productor y yo, pero con mucho amor. Bueno, entonces, vamos a identificar, vamos a tener sueños muy raros. Puede ser que no podamos dormir o que nos estemos despertando en la noche. Entonces, siempre que nos despiertan en la noche es porque nos están moviendo toda nuestra energía y nos están diciendo, es momento de crecer. Es posible que nos paremos en la noche a hacer muchas veces pipí. Es muy importante que nos hidratemos muchísimo porque acuérdense que la luna es un imán. Entonces, nosotros somos casi el, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy grande, ochenta y tantos por ciento de líquido. Entonces, la luna nos va a estar moviendo mucho y por eso vamos a estar limpiando los miedos, las inseguridades y los corajes. Por eso es que vamos a estar haciendo mucha pipí en la noche. Entonces, prepárense, mediten en la noche en lugar de ver tele o noticias que los angustien o los agobien. Vean cosas agradables, lean algo bonito, agradezcan, reconozcan las cosas bonitas que hicieron en el día y hagan meditaciones bonitas. Yo voy a tratar de subirles meditaciones cortitas por Instagram, ejercicios muy sencillos de respiración. Pero es bien importante que lo hagan para que entonces la noche sea en nota de vibración. Porque si yo ofrezco estos pensamientos de agradecimiento, ofrezco estas intenciones para mi día siguiente, desde la noche, y agradezco ese día, entonces voy a pasar una noche hermosa y voy a despertar muy regenerada. Se recomienda que pongan plantitas en sus recámaras, del tamaño que quieran, del color que quieran, pero pongan plantitas para que las plantitas en las noches los limpien y les regeneren su energía. Sus cuarzos, un vaso de agua de la llave, lo pueden poner atrás en su cabecera, al ladito o a los pies de la cama, y ese no se lo toman, por eso es de la llave. En la mañana lo echan al excusado y le jalan. Vamos a ver qué tantas burbujas tiene, si se ve amarillita el agua, etcétera, porque los va a ayudar a recoger energías también. Pueden agarrar otro vaso de agua que le den unos traguitos, lo dejen en su buró, y al día siguiente en la mañana se lo terminen de tomar. Tómense un medio vasito de agua antes de dormir, medio vasito de agua al despertar. Todo eso los va a ayudar un montón, ¿ok? Vámonos a leer más mensajes y les voy a empezar a dar mensajitos a todos. Entonces vamos a empezar con los cumpleañeros. Entonces mi Víctor, fíjate, dicen los angelitos que están trabajando dos cosas interesantes contigo este mes. Entonces, lo primero es el alma gemela. Entonces el ángel guardián de tu alma gemela te pide que escribas una carta al ángel guardián de tu alma gemela y que le pongas, querido ángel guardián de mi alma gemela, yo deseo esto y esto y esto para mi alma gemela, para mi pareja, para nuestra relación, para nosotros. También lo que estás dispuesto a dar, a cambiar, todo eso es bien importante. Y cuando termines esa cartita la puedes poner en un lugar importante para ti y entonces este angelito va a poder actuar a sus anchas bien padre a favor de tu relación. Y aparece también los angelitos diciendo que están ayudándote a trabajar el amor propio, ¿sí? Te están ayudando a que tengas una mejor relación contigo, con los demás, y que enseñes a los demás a amarse a sí mismos y también que puedas generar que los demás tengan relaciones más sanas con los demás. Y se me olvidó mandar la cortinilla, así que señor productor, aviántenos tiempo de sanar. Nos vamos con el mensajito para la bebita Ana Camila. Que Ana Camila dice que hoy lloraste mucho, este, su mamá lloró mucho hoy. Dice que hay muchos sentimientos como de culpa y ella está de lo más feliz, lo más cool. Ella siempre va a ser muy independiente. Desde muy pequeñita va a mostrar esa independencia. Ella necesita que tú tengas tu espacio, tu realización y ella necesita el suyo. Y está muy protegida. Entonces, lugar donde vaya, lugar donde la van a querer y la van a tratar muy bien. Y está Arcángel Miguel con ella, pero al pie del cañón. Dice que está súper protegida y siempre está con ella. Y que ella siempre va a concretar sus deseos y siempre, siempre, siempre va a tener victorias y éxito. Así que felicidades por tu bebita y le va a ir siempre muy bien. Así que no te preocupes y no te sientas culpable de nada. Es un sentimiento muy común en las mamás. Este, porque siempre se quiere dar lo mejor. Siempre se quiere ser la mejor. Y bueno, ya eres una excelente mamá. Así que no lo dudes. Ya eres una excelente mamá. Y bueno, pues vamos ahora con mi Lili Melena. A ver Lili, aparece el ángel de la persistencia. Te dice, vas bien. No dudes. Vas muy bien. Así como vas, vas a todo dar. Entonces, síguele como vas. Persiste y insiste porque estás a punto de llegar a la meta con mejores resultados de lo que te habías propuesto. Y vamos con... Ah, y me dan mucho la letra E, mi Lili. Con la letra E van a ser las señales para que sepas que todo ok. Vamos con Arely Vázquez. Arely, bien bonito porque aparecen los dos ángeles del amor contigo. El ángel del amor y arcángel Anahel. Sí, y los dos dicen, uno dice que está ayudándote a subir de nivel el tipo de amor que vas a vivir contigo y con los demás. Un amor más espiritual, un amor más elevado, es decir, más incondicional. Y arcángel Anahel dice que vivas el amor en grande, que vivas como el amor del cielo aquí en la tierra. Vas a vivir como un pedacito del cielo aquí en la tierra. Así que está muy bonito. Vamos con Arely Vázquez. Arely, me dicen los ángelitos que hay que trabajar mucho más la parte espiritual. Como que tú la parte mental y emocional, pues ya la tienes como muy dominada, muy trabajada. La parte física igual. Dicen que has hecho algunos cambios de hábitos muy padres. Te felicitan, todo muy bien. Pero hay que echarle más ganas a la parte espiritual. ¿A qué se refiere? Sí meditar, sí hacer más oración. Pero sobre todo, tomar lo mejor de cada experiencia. Tratar de estar el aquí y el ahora. Cada vez que te caches pensando en el pasado, en el hubiera, en el que ir a pasar, y la incertidumbre y la ansiedad. Cada vez que te llegue eso, inmediatamente respira profundo y empiézate a hacerte consciente de ti, de este momento, de los olores, de los ruidos, de tu cuerpo, de tu respiración, de tu corazón, de los latidos de tu corazón. Todo. Y mantente aquí y ahora, aquí y ahora, aquí presente. Y agradece cualquier cosa que quieras agradecer en ese momento. Todo eso te va a ayudar. Te va a ayudar muchísimo, dicen los ángelitos, para poder manifestar lo que tú deseas. Porque estás a punto de manifestarlo ya. Entonces, dicen que están trabajando con tu chakra raíz. Que este es el chakra de la prosperidad, el de dar vida a nuestros deseos, para poderlos cumplir. Y está en un poder animal contigo, que te está ayudando a salir de una situación no bonita, para entrar a una mucho más fácil y más padre. Entonces, que te hagas un lugar con naturaleza, cierres tus ojitos y digas, poder animal, ven a mí y listo. Con eso tenemos, ¿sale? Bueno. Ahorita vamos, Andy, te apunto. Ahorita voy apuntando a todos los que vaya lloviendo. Vamos con Ana Salvador. A ver, Ana hermosa. A mí me dicen que contigo es más como la parte emocional. Y está tanto Serena como Arcángel Uriel. Serena dice que viene mucha abundancia para ti. Te van a abastecer de pies a cabeza. Así que no te preocupes si Dios te está encargando de por dónde te llegue. Y Arcángel Uriel dice que te está ayudando a sanar las emociones del pasado, como de enojo, como de tristeza, para que no te causes armonía física y no te causes armonía con los demás también. Entonces, están trabajando muchísimo contigo eso. Irving, Irving Garrido. A ver, Irving, los ángeles me hablan de muchos cambios, 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 cambios. Cambio de trabajo o cambio en el trabajo. Cambios muy buenos que te van a traer prosperidad y sobre todo mucha paz porque has estado con estrés. Y fíjate, dicen los ángelitos que está el ángel de la justicia y el ángel de la aceptación. Entonces, el ángel de la justicia dice que viene justicia bien hecha para ti, cambios importantes, que todo lo que sembraste en el pasado lo vas a cosechar ahora y que en la vida aprendiste a decir que no a las cosas que no eran bonitas para ti, pero ahorita te toca decir sí a todos los regalos que los ángelitos te están mandando ya. Entonces, hay que aprovechar, ¿sabes? Y bueno, acuérdense que tenemos un video en el canal de YouTube, Demonian Angelitos, con el ritual del trabajo. Hagan ese ritual de verdad. Es 21 días de aplicarse y les prometo que consiguen un excelente trabajo o consiguen que lo suban de puesto y eso se los juro, se los garantizo. Pero síganlos al pie de la letra. Aquellos que me preguntaban el ritual de la prosperidad, la abundancia o el abrecaminos, bueno, cuando tuvimos invitado a Oliver, ahí también está el video del programa, nos dio dos rituales muy buenos. Y yo en estos días les voy a subir muchos videos de rituales. Todos los jueves vamos a subir, vamos a dejar pendientes a los arcángeles y este mes les voy a dar muchos rituales. Entonces, en noviembre ya nos vamos a abocar a los rituales para despedir, para soltar, para dejar ir y también vamos a continuar con los arcángeles. ¿Ok? Entonces, no se los pierdan, suscríbanse para que les lleguen. Y a ver, Andy, vamos a ver. Dice a los arcángeles que has andado bien angustiada. Este, como que sabes que algo no es bueno para ti, pero ahí sigues, ¿sabes? Y eso te genera angustia y ansiedad. Pero los angelitos te van a, te están ayudando para que puedas soltar justo. Ahorita que estamos hablando de soltar y de liberar, te van a ayudar. Uy, te sale bien padre. Aquí los ángeles dicen que no tengas miedo a lo nuevo y a los cambios, que ya sueltes lo que no es bueno para ti, porque dice que te van a dar muy buenas noticias que te van a sanar emocionalmente. Viene equilibrio emocional. Dice que viene una solución milagrosa porque seas prudente. Viene el paraíso para ti. Y hay una mujer que te va a abrir todos los caminos. Así que, Andy, síguele como vas. Vas muy bien. Bueno, pues vámonos a orar un poquito, a seguir trabajando. Vamos a orar ahora diferente. Sí van a escribir cada quien una petición, un agradecimiento y una ofrenda. Y los vamos a ir leyendo así. Y les voy a dar algunos tips para protegerse de la energía negativa. Ocasionada por ustedes mismos, por este rollo de que nuestro pensamiento va a estar muy loquito y el pensamiento de los demás. Entonces, para que no nos afecte, ahorita les doy unos tips muy buenos para que sean afectados, pero por pura cosa bonita. Y ustedes afecten a los demás, pero de pura cosa bonita. Así que, señor productor, aviéndenos. Tiempo de orar. Bueno, pues yo sigo apuntando para los que sigue y les toque su mensajito. ¿Sale? Ahí estoy apuntando. Quisiera apuntar más rápido de lo que puedo, pero luego no puedo. A ver. Ok. Entonces, vámonos. Mi Claudiegues, ¿cómo estás? Mi Anitzita preciosa. Besos y apapachos a mi Moreyork. Amo Morelia. Lo amo con todo mi corazón. Lo confieso. Bueno. Mi Shamarita, ¿cómo estás? Shomarita se ganó la sesión anual. Digo, la sesión fue una sesión mediana, pero fue la que se ganó el concurso. ¿Se acuerdan que el señor productor puso? Bueno, pues ella se lo ganó. Y bien padre, porque le llegó un anuncio y me lo mandó por foto. Yo me emocioné mucho y le di su sesión y estuvo bien padre. Así que, bueno, esperemos que el señor productor se ponga guapo y haga más concursos. Ana Carvajal, ¿cómo estás, hermosa? Ay, síganla, de verdad. Escojan a quien siguen en sus redes sociales. Y, ¡ay, sí, es cierto! Les tenemos una muy buena noticia. ¡Ya tenemos podcast! Ya estamos en Spotify, en Google Podcast y en mucho más, dice el señor productor. Por favor, no olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube. Gracias, señor productor. Y se notó que lo leí, ¿verdad? Me vi muy natural. Gracias, señor productor. La verdad es que le ha echado muchas ganas al señor productor para que no haya pretexto. Y nos puedan escuchar en todos lados. Y se sientan todo el tiempo con su familia, moniangelitos. No se sientan solos. Y siempre les demos paz. Los pongamos de buenas. Los hagamos reír. Porque el señor productor se avienta muy buenas puntadas en los videos de YouTube. Me pone canciones y gorros de Harry Potter y todo. Así que se van a divertir. Bueno, entonces, vamos a ver. Dice Sonia Vendaño. Pido porque pueda ver de forma más clara las señales de mis ángeles. Doy gracias porque cada día me demuestran más que todo va a estar bien. Pero sigo indecisa de no tomar una buena decisión. Fíjate, mi Sonia, es bien fácil. Cuando tenemos que tomar una decisión, solamente te imaginas tomando la decisión A. Y luego te imaginas tomando la decisión B. Y donde sientas un chorro de paz, esa es. Y no es de pensarle ni analizar ni nada. Lo que te dé paz y te lo prometo que te da el mejor resultado. Te lo prometo, pero ahorita preguntamos a los angelitos. ¿Te parece ahorita en los mensajes? Ya te apunté y preguntamos. Entonces ve pensando, no me digas la pregunta, pero ve pensando. Si tomo esta decisión, o sea, tomar esta decisión va a ser lo más conveniente. Sí o no. Y vamos a ver qué te contestan. ¿Te parece? No me la digas la pregunta. No más. Ahorita en los mensajitos hacemos la pregunta de sí o no. Tú nada más hazla en la mente. Oliver Vázquez dice, pido por contagiar alegría, amor y éxito. Y recibir lo mismo. Ofrezco mis oraciones para el bienestar. Y salud de nuestro querido México. Gracias, Oliver. Y tengo fe, México será un país próspero, exitoso y de bien siempre. Hecho es, hechos está, mío Oliver, me da una atoración. Tenemos un país tan precioso y todos nuestros países hermanos igual. Que fíjense que acá entre nos, en secreto, Los Ángeles, los maestros ascendidos y los maestros ancestrales, este, me han dicho que ellos pueden brincarse en todas las dimensiones. Se pueden ir al futuro, al presente, a todas partes. Y me dicen que Venezuela va a tener un boom padrísimo de crecimiento, de paz. Y va a ser un ejemplo. Vienen muchos cambios y una liberación hermosísima para nuestros hermanos venezolanos. Así que estoy feliz como una lombriz. Pero es una, es entre ustedes y yo y después celebraremos todavía. Pero desde ahorita podemos ir celebrando porque es un hecho. Que vienen esas cosas bonitas y para nuestro México, querido. Y para nuestros hermanitos de Chile y de Argentina y de Colombia y de otros países. Todos, todos somos hermanos. Y si uno vibra bonito, todos empezamos a vibrar bien. Así que a visualizar a nuestros gobernantes y a nuestros países positivos. Arrójenles amor, amor, mucho amor. Que no sepan qué hacer con tanto amor, más que volverse un amor también. Así que acuérdense que esa es nuestra arma. Nuestra espadita es el amor, ¿ok? Y luego está Ros Zavag. Dice, señor productor, haga más concursos. Yo le entro. ¿Qué hubo, señor productor? ¿Nos avienta más concursos? ¿Sí o no? Dice que, que ya es un hecho. Ya se puso guapo el señor productor. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Dice Sam Phuket. Pido paz y serenidad para todas nuestras mentes. Que la sabiduría divina llegue y guíe nuestras vidas. ¡Qué bonito! Amén, amén. Hecho es, hecho está. Brenda Elvira dice, gracias por la salud. Ofrezco más oraciones por los demás. Y pido abundancia. Gracias, hermosa. Amén, amén. Pilar Maldonado. Pido sabiduría y claridad, paz y amor. Para todos los demás, mucha salud y milagros. Agradezco por la vida de todos los seres maravillosos que tocan mi vida y hacen única y mejor. ¡Qué bonito, Pili! Amén, gracias, gracias. Viridiana Ortega dice, oro por mi familia, en especial por la salud de mi abuelito. ¿Cómo se llama tu abuelito para que todos recemos por él, Viri? Ponos su nombre, por favor. Acuérdate que la oración en grupo es muy poderosa. Nancy Rojas, quiero agradecer porque Dios me dio un día más de vida. ¡Qué belleza! Yo también agradezco porque todos ustedes estén vivos y estén aquí y ahora. Y nos la estemos pasando a bomba. Y estemos creciendo. Y le estemos echando un buen de ganas. Eso es todo. Alfredo Quiroz, Moni, mensajito para el paisano. ¡Alfredo! Ahorita te apunto, paisano, te apunto. Claro que sí. Ahorita los apunto a todos. De veras quisiera yo que nos quedáramos acá. Este, echando la pijamadez, que le llaman, hasta las tantas y darles muchos mensajes. Bueno, a ver. Dice Chelita Pugo. Oro por mi familia. Todos oramos por tu familia preciosa. ¿Alguien pidió por la salud de su mamá pero ya no vi el nombre? Acuérdense de poner el nombre para que todos pidamos por tu mamá. Mi Clau Morales. ¿Cómo me contestan mis ángeles si los tengo? Ay, ya no leí. A ver, vuélveme a poner el mensajito. Salud para mi hermano. Alguien pidió. Pongan nombres para que todos pidamos por ellos. ¿Sale? Jack Pacheco. Pido porque todos despertemos a la conciencia de que somos hijos de Dios. Saludables, prósperos, alegres, felices. Gracias, gracias. Qué bonito. Rosa María Corva. Pido oración y mensaje por mí y mi hijo Andrés Felipe Camacho Córdoba. Ahorita vamos a ver mensajitos. Nelly, pido por el amor y que el amor sea la respuesta de todo. Eso es todo. Es la respuesta. Es el arma para todo. Carlos Góngora. Mensaje. Me llamo Carlos Góngora. Nací el 7 de agosto. No necesito tu fecha de nacimiento. Qué padre que eres de Colombia. Qué bonitos nuestros hermanos colombianos. Son una cosa preciosa. Tere de Argentina. Dice, pido a Dios me siga. Ya se me fue. A ver si ahorita te puedo volver a leer. Se están leyendo muy rápido. Dice, Mar. Pido por todos nuestros gestos de buenos. Ay, se me fue. Lucy Ortiz, tampoco ya no te alcancé a leer. Dice, Reina Gutiérrez. Agradezco que mi marido esté libre de cáncer. Bendito sea el Señor, mi reina preciosa. Pido por el éxito de su última cirugía. Ofrendo todo mi esfuerzo por mantenerme en paz y dando amor a los demás. Qué bonito, reina. Claro que sí, es un hecho. Aida Aguilera dice, pido por Argentina. Todos pedimos por nuestra Argentina querida, preciosa. Llena de gente inteligente, poderosa, maravillosa. Besos y abrazos para nuestros hermanitos argentinos. Y para esa hermosa tierra preciosa. Andy Ocadis. Ocadis, pido por mi esposo que ha sido siempre mi apoyo y el amor de mi vida. Y la familia que he creado con él. Qué bonito, Andy. Qué bonito, qué belleza. Sandra Paulina dice, pido por las almas del purgatorio. Bueno, se va a oír muy raro lo que yo te voy a decir. Pero yo siento que no existe el purgatorio. Me lo han dicho por ahí en secreto. Más bien, es aquí. Aquí es el cielo. Aquí es el infierno o el purgatorio. Y nosotros escogemos. Pero no importa cuál escojamos. Porque de todos podemos aprender mucho. Y siempre podemos llegar a la iluminación y a la elevación. Entonces, más bien, hay que pedir por aquellas almitas que siguen atoradas acá. Y que no han cruzado. Porque no saben que tenemos el chance de reencarnar, no nada más en esta dimensión, en muchas. Y en otros lugares bien mágicos y bien maravillosos, donde podemos aportar todo lo que vamos aprendiendo en cada vida. Así que vamos a pedir por esas almitas que nos animan a cruzar. Porque está bien padre esto de cruzar. Y regresar. Y estar aquí. Y gozar. Y aportar. Bueno, Nancy Navarrete dice, pido por mi familia y mis pensamientos que se conviertan en pura energía positiva. Eso es todo. Una más y nos vamos a más mensajes. Rosamari Mora dice, pido por las almas del purgatorio. Ofrezco leer y estudiar para ser mejor. Gracias por la salud de mis papás. Amén, amén. Yo respeto las creencias de todos. Acuérdense que esto no es religioso. Es puramente espiritual. Respeto. Les doy mi punto de vista solo para sumar. Pero todos sumamos y de todos aprendemos. ¿Sabes? Acuérdense que es con mucho respeto y con mucho amor. Estefany, por la paz y amor de todos en el mundo. Eso me encantó para cerrar esta fase de oración. Vamos a seguirle con los mensajes y con los tips. Señor productor, aviéntanos tiempo de sanar. We are going to cut soon, ¿no? Sí, le estaba preguntando al señor productor si vamos a cortar pronto para que me aviente los más mensajes que se pueda, aunque oremos un poquito menos, ¿les parece? Porque hay muchos que me están pidiendo mensaje y les quiero dar mensaje a todos. Gracias, Estefany, por pedir por los enfermitos. Gracias, gracias. Dice por la salud de mi nieto y ya no alcancé a leer el nombre. A ver si ahorita me lo puedes volver a poner. Desde Costa Rica, cumpleaños de mi hija Jennifer. Ahorita le damos a Jennifer también su mensaje. Ok, bueno, pues me voy a arrancar con lo que tengo para avanzar. Y ahorita les doy los tips para protección, ¿sale? Y bueno, ya se acabaron las pulseras de mujer. Ya no hay de hombre. Nos queda una o dos y se acabó. Y ya se mandaron a pedir a Hungría y nos llegarán en un mes más o menos. Y hay gente que ya las pagó y las apartó. Entonces esas que ya pedimos, la mitad ya se vendieron. Entonces pónganse abusados los que quieran su pulserita. Ahora, acuérdense que cada pulsera es personalizada. Ninguna es igual a ninguna. Son las preguntas que han hecho. Y van intencionadas a lo que ustedes desean. Y no se pueden poner 10 mil intenciones, pero se pueden poner de dos a cuatro intenciones máximo. Entonces piénsenle, mándenlas a hacer con tiempo. Y yo me espero a que todos, por ejemplo, ahorita estas que ya se terminaron de las de mujer, me estaba yo esperando a que me terminaran de depositar para entonces mandarlas todas juntas el mismo día y les lleguen muy pronto. Cuando es aquí adentro de la república, se tarda muy poquito. Cuando es otro país y nos tardamos un poquito más, pero sí les llega. Ya les llegaron por allá. Llegó una a Argentina, creo. Y otra a Estados Unidos. Y llegaron bien. Entonces, chum. Pero, bueno, pues si son de otros países todavía se tienen que pedir con más tiempo de antelación. ¿Sas? Bueno, entonces, voy con mensajitos. Sony, ¿ya preguntaste? ¿Va a ser de sí o no? ¿Sas? Entonces acuérdense de no cruzar piernas ni brazos para que no se obstruya la energía. ¿Sas? A ver, vamos a ver. Todo se te va a dar en número 3, Sony. Y todas las señales son con el 3. Y acuérdense que las señales son muy claras. Si estamos buscando como una señal muy trágica, no la vamos a tener. Son cosas que se repiten constantemente. Si constantemente estamos viendo los mismos números o estamos escuchando los mismos nombres o escuchamos la misma canción muchas veces, hay que ver qué dice la canción porque por ahí nos están mandando mensajes. Plumitas de ave, aves que vengan muy cerca a nosotros, los mariposas, la palabra ángel por todas partes. Entonces hay que estar abusados. A ver, Sony, vamos a ver que te contestan con el sí o no. Los que quieran hacer preguntas sí o no, pónganme ahí preguntas sí o no. No me digan la pregunta. Te contestan que sí, con éxito y seguridad, mi Sony. Así que a dejar de estar insegura y a nivel emocional, aparece Akasha y dice que eres una gran maestra espiritual. Ya llevas varias vedas aquí y estás ayudando a los demás a descubrir sus dones y sus potenciales. Así que no sé si con eso todavía te guiaron más, que tienes ese don y lo puedes hacer. Ok. Perfecto. Ok. 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 Bueno, aquí el señor productor me está indicando unas cosas, pero es hasta el final. Bueno, vamos a seguir ahora con Mertel, preciosísima. A ver, mi Mertel, linda. Vamos a ver qué nos dicen. Cosas nuevas. Para muchas personas vienen cosas nuevas. Se pueden ir lentas las cosas, pero seguras. Entonces no se desesperen, ¿sale? A ver, mi Mertel. Dicen que por ahí puedes descubrir un chisme, una habladuría, este, una mentira, una calumnia. Te vas a dar cuenta que algo no era el remedio de eco y eficaz. Viene algo nuevo para ti. Sé que no te dejes arrastrar por pensamientos negativos cuando escuches este chisme porque dice que viene éxito para ti, triunfo y abundancia material y una muy buena noticia. Ok. Bueno, entonces, está súper padre lo que te salió y a nivel espiritual te recomiendan enfocarte al servicio porque si has andado muy ansiosa y muy nerviosa, pero todos, todo se acelera, la presión arterial, todo, todo se acelera. Acuérdense, la luna es un imán y empieza, entonces, hay que entregarle a la luna pues lo que queremos que se acelere, entonces, cosas de trabajo, abundancia, amor, fertilidad, los tratamientos, el cabello, todo lo que se haga en este mes les va a funcionar muy bien. Entonces, hay que aprovechar que la luna potencializa todo para potencializar lo positivo y no lo negativo. Entonces, que te ofrezcas en servicio todos los días para disminuir tu ansiedad. Entonces, ¿cómo nos ofrecemos en servicio todos los días? Puedes decir, Señor, ¿cómo puedo servirte hoy? ¿O a quién puedo servir hoy? O, como le compartía hoy a mi carnalita querida, la oración que hago todos los días es, Señor, ¿cómo puedo servirte hoy? Hazme un instrumento de tu paz, de tu luz, de tu amor. Te entrego mis palabras, mis acciones, mis sonrisas, todo lo bueno que yo puedo dar y también mis defectos, te los entrego y me ofrezco a ti y es lo mejor que podemos hacer porque todo nos sale bien padre. Entonces, te lo recomiendo muchísimo. Ah, mi anichita preciosa, me muestran como tus piernitas, algo traes en las piernas y bueno, hay que hacer ejercicio, buena alimentación, menos grasita, dice en Los Ángeles, porque tus piernas te están enseñando que hay cansancio y la grasa representa como las cosas que no nos hacen bien, que como que llenan el hueco, pero a la hora de la hora nos hacen sentir más vacíos. Entonces, te están ayudando a limpiar eso y generar, alimentarte puras cosas sanas, tanto a nivel mental, emocional, amistades, entonces te están ayudando mucho con eso. Pero de salud, todo bien, solo tus piernitas te están diciendo eso. Dice que sí, traes tristeza emocional por una persona que no actúa de buena fe, no tiene buenas intenciones, es una persona muy manipuladora mentalmente, depresiva, negativa y te contagia cuando tú eres toda positiva, te hace confundirte mucho y te hace sentir sola, ¿sale? En conclusión, dice que hay que sacrificar esto, es algo muy pequeñito para que entonces le des entrada a todas las cosas bonitas para ti, y a nivel mental dicen los angelitos que viene, que ya hay que sacrificar esto porque viene éxito y riqueza para ti, entonces estamos como ahí mosqueando el pastel, ¿sale? Viene un viaje bien padre para ti que te va a aclarar mucho la mente, te va a ayudar y muchísima abundancia, ¿ok? Bueno, dice el señor productor que ya se nos está acabando el tiempo, me voy con otros poquitos más para el cierre, a ver, Aida Aguilera, a ver, a ver, mi Aida preciosa, ok, me hablan mucho de tu oído, hay que poner más atención, hay que escuchar más, hablar menos, y estar dispuesta a escuchar porque en el pasado algo fue muy doloroso para ti, y entonces como que inconscientemente te cerraste y como que interrumpes luego a las personas cuando hablan por lo mismo, pero no te das cuenta, dicen que ahorita traes crisis mental porque no has recibido todavía noticias, pero te vas a aventar algo muy bueno, que no andes tristona, acuérdate, hay que sacar la luz de la oscuridad, si estoy triste voy a sacarle jugo a la tristeza para salir adelante porque hay una persona que te ha causado adversidad mental y pues le has dado gusto y ese no es el remedio adecuado para ti porque fíjate, viene el paraíso completito para ti, ois que la luz no nos deja ver, pero bueno, es la carta al paraíso y dice que lo mejor del mundo está para ti y está a tus pies, entonces vamos a sacudirnos esto y a nivel emocional aparece Chantal y Mística, Chantal dice que vienen cosas bonitas en el romance y Mística dice que aunque sientas que está pasando por un túnel negro realmente estás por un atajo entonces está padrísimo vamos con mi Ana Carvajal preciosa que es una chulada de ser humano orgulloso, honorense, bueno, no sé, tienes tantas cosas tan maravillosas, síganla, sigan gente bonita, gente que le sume, gente que les aporte, por favor, a ver, vamos a ver, uy, te sale un triunfo enorme, dice que a pesar de los contratiempos y las dificultades todo se te da mejor de lo que habías pensado aunque lleva un poquito más tiempo porque hubieras querido dice que hay una separación de alguien o de algo que trae muchos cambios bien padres para ti esta separación es de una persona que no ha sido honesta ¿no? y dice que con fuerza y voluntad sales adelante y te sale un triunfo enorme, negocios brillantes, cosas muy buenas por venir también de chamba y al final dicen los angelitos que bueno que has trabajado muy bien con tus emociones y es momento de confrontar de confrontar a las personas en una forma muy positiva ¿sí? dice Arcángel Rafael que te está ayudando a sanar tu corazón de las emociones dolorosas del pasado para abrir más canchita a más emociones más bonitas, más amorosas, más bonitas, entonces Arcángel Rafael dice que hagas esta oración donde digas Arcángel Rafael te llamo ahora estoy dispuesta a perdonar a cierras tus ojitos y todo lo que te venga a la mente todo lo que te venga a la mente y continúas diciendo y liberar este enojo aturado en mi cuerpo físico mental y emocional ¡pum! con eso y vamos con Alfredo Quirós paisano a ver Alfredo hoy todos se sienten muy solitos pero es la es el mismo efecto de la lunita pero nunca estamos solos siempre estamos requete acompañados por muchos seres celestiales que nos echan muchas porras y nos ayudan fíjate aquí está hay sentimientos de soledad de desprotección ha habido problemas materiales o económicos pero vienen cosas muy buenas con algo que tiene que ver con otra ciudad u otro país sacrificas algo chiquitito te das cuenta que algo no era remedio adecuado y eficaz te das cuenta que algo era mentira o calumnia si andas medio desarmonizado porque una persona no actuó con buenas intenciones pero dicen los sangritos que estás a punto de empezar algo nuevo lleno de armonía de paz y abundancia así que a echarle ganas y a nivel mental aparece el ángel de la purificación y el ángel de la creatividad el ángel de la purificación dice que está limpiando tu entorno está limpiando todos tus caminos para hacer hueco para que lleguen personas nuevas cosas nuevas que estén al mismo nivel de conciencia tuyo o más arribita y el creador está contigo ayudándote a crear escenarios nuevos en tu vida así que síguelo sigue sigue todo lo que se te ocurre y el último es la hija de alguien que me escribió que se llama Jennifer ¿no? y que bueno pues fue su cumple vamos a darle mensaje vienen bueno pues le sale un reconocimiento le sale un triunfo brillo fuerza y tenacidad le sale un reconocimiento va a destacar ahorita está sufriendo por juicios equivocados está muy nerviosa pero va a destacar muchísimo se va a llevar un premio o el primer lugar en algo dice que a pesar de que le ha tocado este pues echarle muchísimas ganas y ha sido mucho tiempo esfuerzo todo va a salir muy bien y a nivel emocional dice que un ser querido que ya falleció está con ella la cuida la ama la adora la protege y también le está ayudando para que en la vida este no se le dificulte tomar decisiones y siempre tome las decisiones que le den más paz y le den gusto a su corazón bueno pues ya no nos da tiempo de muchos más pues se nos acabó el tiempo pero acuérdense que todos los lunes a las 10 en puntitito y las dinámicas van a ser así ahora para que les toquen más mensajes más claridad y podamos echar más plática más chorcha bien a gusto y no andemos corriendo tanto que siempre que echamos este chorcha en familia monedangelito se nos va bien rápido el tiempo porque se siente uno a gusto me siento como si estuviéramos en la cocina echando chorcha familiar bien rico y bueno pero se nos va rapidito y ya para pronto va a ser lunes y acuérdense que en instagram siempre les subo una historia este snapshoteada pero siempre les subo algo para apapacharle su corazón para darles ánimo para darles impulso para decirles que no me olvido de ustedes que siempre estoy con ustedes y que los ángeles también están con nosotros y los maestros y que no nos olvidemos lo poderosos que somos a través del amor y bueno ahí les van los tips consíganse espaditas de juguete chiquitas ¿sale? o cuchillitos de plástico este desechables y enfrente de su cama ponen una mesa si ya tienen un mueblecito pues súper bien entonces los cuchillos van a poner tres cuchillos entonces los de los costados el pico va a ver hacia la pared y el de en medio va a ver hacia ustedes la punta ¿sale? ahí siete días luego eso es buenísimo porque te ayuda a romper con todo lo negativo tuyo y de los demás la plantita en el cuarto el cuarzo si pueden poner cuarzos abajo de su colchón súper bien ajá conseguir listón rojo rociarlo de agua bendita si no tienen agua bendita ponen agua normal luego le ponen colonia de sunburns y perdón por el comercial si no cualquier colonia que tenga sabor a hoja de naranjo y bueno sabor olor perdón y la intención en esa agüita con mucha oración y meditación la pueden poner toda la noche al rayo de la luna en una botella verde sería sensacional o en una botella azul y al día siguiente a rociarla por todos lados como vitacilina en el trabajo en la oficina en el taller en la casa en todas partes ¿ok? otro tip este los listones los remojamos con esa agüita o con agua bendita y entonces si yo tengo una puerta ¿no? en todas las puertas de mi casa desde las de la cocina el baño todo voy a poner este un pedacito de listón así y le voy a poner un moñito y así en todas las puertas un moñito rojo y eso también va a cortar que toda la energía negativa de la casa se aleje a empoderar mi casa mi hogar que sea un búnker y también que todo aquel que venga se limpie y no nos deje la energía negativa y al contrario se vaya liberado pero también la casita el hogar está como búnker y protegido ¿ok? eso hay que hacer todos sus cuartos sus pulseritas de protección ponerlas a la luna al sol a la luz de la luna perdón este consíganse botellas de vidrio pueden ser botellas que ya tengan incluso hay muchas botellas de muchas bebidas de vidrio de color si es azul o verde maravilloso si no transparente también y ahí pongan su agüita de tomar pueden hacer su agüita con tantito jengibre una pizca de cúrcuma este pimienta cayenne y tantito limón y bueno en la noche dejan la pura agua solita a la luz de la luna y en la mañana ya le ponen todos estos ingredientes y van a andar con una pila sensacional muchos cítricos para que en lugar de que se bajonen se eleven a la máxima potencia mucha meditación y acuérdense todo cualquier situación difícil dolorosa triste este de confusión avienten de amor avienten hagan esas meditaciones donde cierran sus ojitos ponen los escenarios las situaciones y las llenan de amor las llenan de amor las llenan de amor y llénense amor de ustedes también y listo que si es que ya no tengo tanto amor para poner pues imagínate que tienes la fuente ¿no? este del universo que te está llenando de amor todo el tiempo y no me queda de otra más que cerrar esta hermosa transmisión no me quiero despedir de ustedes y me despido primero diciendo que acuérdense que se deben suscribir al canal de youtube para que entonces yo los apapache con más tips más dudas resueltas porque todos los videos de youtube están pensados en ustedes y con ustedes y para ustedes y son lo que ustedes nos han propuesto entonces están hechos con muchísimo amor entonces suscríbase denle like pero sobre todo coméntenos yo les voy a estar preguntando cosas en los videos para que comentemos vamos a hablar de experiencias psíquicas de experiencias espirituales las has vivido no platícanos cómo te ha ido si has estado en una sesión de angelitos conmigo o con otra persona cuál ha sido tu experiencia cuáles han sido las cosas que más te han impresionado después de una sesión con ángeles de haberte contactado con ellos etcétera entonces coméntenos para que nos enriquezcamos todos me importa mucho lo que opines lo que hayas vivido todo 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 de ti me importa entonces coméntenos muchísimo por ahí por youtube acuérdense abusados a escuchar los podcasts para que en el tráfico no se les haga pesado y la gocen yo los quiero muchísimo y en este momento gracias por escuchar y por vernos muchísimas gracias dice el señor productor muchas gracias y ahora sí vámonos al cierre ay pongan sus manitas en mudra de oración relajen sus hombros respiren profundo cada vez que saquen el aire saquen todas las tensiones todo lo negativo e inhalen solo las cosas positivas el amor la paz la sabiduría la confianza la plenitud y exhalen la preocupación la angustia la incertidumbre el miedo todo eso saquen y en este momento imagínense como están recibiendo un montón de bendiciones amor de sanación de los angelitos mucha paz serenidad sabiduría y en este momento de su corazón empiezas a emanar una luz preciosa que se empieza a repartir por todo nuestro hermoso planeta por todos nuestros países hermanos por todos nuestros hermanitos humanos animales vegetales minerales y empezamos a crear una capa de amor de bendiciones y de milagros para todos los que nos rodean y en este momento yo auguro una excelente y maravillosa semana para todos ustedes llena de bendiciones de regalos y de muchas sonrisas acuérdese acuérdese de ser feliz acuérdese de sonreír y acuérdese que usted es muy importante para este mundo para mí para todos nosotros y que tu existencia es un verdadero regalo para todos nosotros nos vemos el próximo lunes gracias moni angelitos moni angelitos Gracias por ver el video